Tube Radio, la pop culture radio station. Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Comencemos con los estrenos de semana para que planifiques tu agenda y no te aburras más. A Netflix llega la película de Extinción y Pixeles, la temporada 9 de Archer y la sexta temporada de Orange is the New Black. En el cine tenemos varias opciones. Este fin de semana se estrenó Misión Imposible Repercusión, Masabe el Diablo por Viejo, Ahí Viene Cascarrabias, Criaturas Nocturnas, Secretos Ocultos y La Noche que Devoró al Mundo. Y estos son los cómics que se publicaron del 23 al 29 de julio. Comenzando con DC Comics tenemos el número 1 de Justice League Dark, Doomsday Clock 6, Teen Titans 20, Batman Beyond 22, Hellblazer 24, Aquaman 38, Hal Jordan and the Green Lantern Corpse 49, Flash y Wonder Woman 51 y Action Comics 1001. Dynamite Entertainment nos presenta el número 2 de Charlie Angels y el 5 de Green Hornet. IDW nos trae el número 2 de la precuela de Bumblebee, Judge Dredd Under Siege 3, Teenage Mutant Ninja Turtles 84. Image Comics publica el sexto número de Hit Girl y el 9 de Hack Slash Resurrection. Marvel Comics nos presenta Infinity Wars Prime y Cosmic Ghost Rider 1, Amazing Spider-Man y X-23 número 2 y los número 4 de Deadpool Assassin y Venom. Mientras que Valiant Entertainment nos presenta Harbinger Wars 2 y X-O Man O' War número 17. Esta semana se reporta que Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska van a protagonizar el reboot de Los Ángeles de Charlie. Sabemos que el remake se va a desarrollar algunos años después de las películas originales y se va a enfocar en la siguiente generación de ángeles. Al parecer la agencia se ha vuelto global y cuentan con equipos altamente entrenados en todo el mundo. Por otro lado Frank Miller recuperó los derechos cinematográficos y televisivos de Sin City. Recordemos que tras la venta de The Winston Company, Miller peleó en contra de que Sin City fuera parte de la transacción y consiguió que le devolvieran los derechos para futuras adaptaciones. A propósito, Ryan Reynolds anunció que va a ser una versión fumada de Mi Pobre Angelito. La parodia va a ser clasificación a Harry se va a llamar Stone Alone o como le he bautizado, Mi Pobre Marihuana. Tengo entendido que la cinta va a girar en torno a un joven marihuana que pierde el avión que lo iba a llevar de vacaciones y entonces decide tener otro viajesote y lo que parecía ser una plácida noche se convierte en una pesadilla cuando se da cuenta de que unos ladrones están robando su casa. Todavía no hay fecha de lanzamiento, ni sabemos nada sobre el elenco, pero se especula que Ryan Reynolds va a protagonizar la película. ¿Recuerdas que en videos pasados te comenté que la Metro Golden Major estaba preparando un remake de Chucky que va a ser muy diferente a las películas originales porque ahora el muñeco va a ser una especie de androide? Pues esta semana That Hashtag Show aseguró que el estudio quiere a Liv Tyler para que interprete a la madre de Andy. Por cierto, Lucasfilm anunció el elenco completo del episodio 9. La lista confirma el regreso de la princesa Leia, de Luke Skywalker y Lando Carricion. J.J. Abrams explicó que no van a utilizar tecnología CGI para integrarla, sino que van a utilizar escenas que ya se habían grabado pero que no se utilizaron en episodios anteriores. A su vez, un rumor asegura que Disney se puso en contacto con George Lucas para que este les ayude a dar los últimos toques finales al episodio 9 para que esta película se sienta más conectada con las seis primeras películas de la franquicia. En otras noticias breves, Peter Dinklage va a protagonizar la película de Rupel Stinskin. La cinta va a ser dirigida por el director de Un monstruo viene a verme. A su vez, Deadline reporta que el director de las películas del niño y con el diablo adentro va a realizar la adaptación de Buick 8, que es otra novela de Stephen King basada en otro automóvil perverso y con vida. Ahora la película de Detective Pikachu va a ser distribuida por Warner Bros. en vez de Universal. Aquí no hay grandes sorpresas. El acuerdo entre Legendary y Universal terminó y el estudio hizo una nueva alianza con Warner. Por su parte, Disney reveló el primer vistazo de la película live action de Kim Possible. Después de meses de especulación, puedo confirmarte que los accionistas de Fox votaron a favor de la venta y aceptaron la oferta de Disney en menos de 10 minutos. Deadline reporta que solamente una persona rechazó la venta. Disney terminó pagando 71 mil 300 millones de dólares por Fox. A consecuencia, Marvel Studios ya recuperó a los X-Men y eso incluye a Deadpool. Respecto a los Cuatro Fantásticos, es otra historia, porque su regreso aún no es seguro. Porque Fox no tiene todos los derechos de estos personajes, sino que los comparte con Constantine Films, así que es muy probable que ellos no tuvieran la autoridad para venderlos. De ser así, es muy posible que Constantine Films renegocie los derechos con Disney. Todavía vamos a tener que esperar porque esta venta afecta a otras franquicias como Aliens, Depredador, Avatar y El Planeta de los Simios. Algunos reportes afirman que las películas de los nuevos mutantes y X-Men Dark Phoenix están en serios problemas y que es muy probable que Fox descarte ambos proyectos por completo, especialmente por la fusión con Disney. Tengo que aclarar que este rumor se originó en el foro de Superhero Hype y fue hecho por un usuario de confianza de este foro, así que no es información oficial. De igual forma, se dice que Gambito tampoco verá la luz del día. Sin embargo, otro rumor asegura que a pesar de esto, X-Force sí va a suceder porque esencialmente es Deadpool 3 y esta franquicia ha roto todo tipo de récords en taquilla. Así que se especula que Disney va a terminar la trilogía antes de realizar cualquier cambio. Por el momento, ni Fox ni Disney han confirmado ningún tipo de cancelación y ambas películas aún permanecen en el calendario de estrenos. Pero definitivamente esta fusión entre Disney y Fox podría enterrar estas películas porque estos personajes van a ser introducidos muy pronto al universo cinematográfico de Marvel. Por cierto, Rubén Fleischer, director de Venom, confirmó que busca que la película obtenga una clasificación R por la simple razón de que será la película más violenta en la historia de Marvel. A su vez, Trailer Track reporta que el nuevo tráiler de Venom ya fue evaluado y aprobado, así que es muy probable que Sony lo publique en un par de días. Por otro lado, Riz Ahmed compartió más detalles sobre su personaje y explicó que Carton Drake es un inventor multimillonario que está interesado en encontrar un futuro viable para la humanidad porque el planeta se encuentra en el colapso ecológico y la guerra. Para él, la solución está en la colonización de otros planetas y su búsqueda de otro hábitat lo lleva a encontrar a los simbiontes. Si eres fan de estos parásitos alienígenas, Marvel acaba de revelar su verdadero origen en estos cómics. Pasando a la secuela de Spider-Man, el actor Newman Aka reveló por accidente que Samuel L. Jackson y Kobe Smulders también van a aparecer en la película, pero esto no es todo porque en la misma publicación confirma a Jake Gyllenhaal como misterio. Por cierto, este arte conceptual de Spider-Man Homecoming muestra una versión más fiel al traje de Iron Spider, tal como lo vimos en los cómics. Cambiando de universo cinematográfico, tengo que aclarar que Wars of DC no es el nuevo nombre oficial del universo extendido de DC Films. Esta noticia se viralizó porque durante la presentación de Warner en la Comic-Con aparecieron las palabras de bienvenidos a los mundos de DC y esto dio la impresión de que este sería el nuevo término para referirse al universo extendido. Sin embargo, estas mismas palabras o frases se utilizaron el año pasado. Por el momento, este término no ha sido utilizado en ningún comunicado oficial, por lo tanto, este universo aún no tiene un nombre oficial. Recordemos que el universo extendido fue un término que creó un periodista para referirse a todas las películas de DC Films, pero nunca ha sido utilizado oficialmente por Warner. Por cierto, esta semana estuvo llena de reportes sobre la película de Batman. Para empezar, se dijo que Ben Affleck no va a regresar porque Matt Reeves quiere que su Batman sea mucho más joven que la versión actual. Por lo menos de 15 a 20 años más joven. A su vez, Revenge of the Fans mencionó que la película podría inspirarse en el cómic de Batman Año 1. Esto preocupó a los fans porque no quieren ver otra historia de origen, ya que este terreno fue cubierto por Christopher Nolan en Batman Begins. Sin embargo, el sitio aclaró que la película no estará basada en el cómic de Frank Miller, sino que hay ciertas similitudes con los planes de Reeves. Al parecer, el director se va a centrar en la manera en que Bruce adoptó su doble vida para poder ser Batman, en vez de centrarse en la muerte de sus padres. También comentaron que la película podría adaptar algunos aspectos de los cómics de Dark Victory y Año 0. Su reporte también señala que el pingüino será el villano principal de la película y desacreditaron el rumor que aseguraba que la corte de los búhos aparecería en la cinta. También mencionaron que Harvey Dent aparecerá. Sin embargo, no se menciona si se va a convertir en dos caras. Se especula que su transformación podría guardarse para futuras secuelas. Por otro lado, se rumora que Warner está buscando a una actriz del estilo de Kristen Stewart para que interprete a Bad Girl en su película en solitario. En el video pasado te comenté que Sassy Beats estaba en conversaciones para unirse al elenco de la película del Joker, pues ahora se confirma que Robert De Niro también está en negociaciones. Todo apunta a que podría interpretar al presentador de un talk show que jugaría un papel clave en el origen de este famoso villano. Frances Conroe también está en conversaciones para interpretar a la madre del villano. Comic Book reporta que el personaje de Rupert Tron también va a aparecer en la película. En la caricatura él era un político y capo del crimen. Por otro lado, Joe Manganiello asegura que la película de Deathstroke sigue en pie y Jeffrey Dean Morgan dijo que la reestructuración del universo de DC ha eliminado sus posibilidades de ser Batman, ya que la película de Flashpoint ha tomado una dirección totalmente diferente a la que tenía Snyder. David F. Summer insinó que la cinta de Shazam será una película navideña y Henry Cavill quiere que Tom Cruise participe en una película de DC. De hecho, dijo que al igual que muchos le gustaría verlo como linterna verde. La actriz Natasha Rodwell, Gabriela Wild y Ravi Patel se unen al reparto de Wonder Woman 1984. James Wan también dijo que Aquaman también será una historia de origen para Black Manta. Por cierto, Discoast Influence confirma que Aquaman va a tener una escena post créditos y tengo una descripción de la misma que voy a compartirte. Obviamente esto es un spoiler, si no quieres enterarte entonces adelante el video al minuto que aparece en pantalla. El spoiler comienza ahora mismo. La supuesta escena va a mostrar al Dr. Stephen Sheen y a Black Manta y esta va a presentar a Manta como el potencial villano de las próximas secuelas. Ha llegado el momento de adentrarnos al universo televisivo y compartirte lo más importante. ¿Recuerdas que la semana pasada te comenté que 20th Century Fox y Joss Whedon estaban realizando un reboot de la serie de Buffy la Casa Vampiros con una actriz afroamericana en el papel principal? Obviamente miles de fans se molestaron porque pensaron que ella sería Buffy. Obviamente esto fue escalando de nivel porque todos aman a Sarah Michelle Gellar. Afortunadamente la showrunner del proyecto aclaró que nadie va a sustituir a nadie porque solamente hay una Buffy, un Sander, una Willow, un Spike o un Ángel. Y explicó que estos personajes son tan icónicos que no pueden ser reemplazados. Y afirmó que esta nueva serie nos va a mostrar a una nueva cazadora. Así que no van a reemplazar a nadie porque la serie se va a ambientar 20 años después de donde terminó la serie original. También se anuncia que la serie de Locan Key va a llegar a Netflix tras su intento fallido en Hulu. Sabemos que su primera temporada va a contar con 10 episodios y que Netflix pidió que comenzaran desde cero. La serie animada de Voltron va a acabar este año en su octava temporada. Sabemos que esta también va a contar con 3 episodios. Por cierto, la temporada 7 inicia el 10 de agosto. Netflix también liberó un nuevo trailer de la segunda temporada de Castlevania. No olvides suscribirte a nuestra lista de reproducción de estrenos y trailers donde podrás encontrar todos los trailers que aparecen en la semana en un solo lugar. Por cierto, se prepara una película de Deadwood que pondrá fin a la serie. Esto ya fue confirmado por el presidente de HBO. Y Altered Carbon ha sido renovada y tendrá una segunda temporada. Se reporta que Anthony Mackie será el nuevo Takeshi Kovacs. Recordemos que este cambio es posible porque esta serie se ambienta en un futuro donde la mente humana ha sido digitalizada y puede ser transferida a diferentes cuerpos. Por cierto, Caster Rock ya se estrenó en Hulu. Por si no lo sabías, esta serie busca enlazar todas las historias que ha creado Stephen King en un solo lugar, que es el pueblo de Caster Rock, donde ocurren todo tipo de hechos sobrenaturales. Se menciona que veremos a varios personajes emblemáticos como Carrie, Christine, Jack Torrance y Annie Wilkers, entre muchos más. Una de las cosas que más me gustan es que la serie va a utilizar actores que salieron en las antiguas películas y series de Stephen King. De igual forma se anuncia que Apple prepara una serie basada en la película de Time Bandits. La serie será una coproducción de Anonymous Content, Paramount Television y Media Rights Capital. Time Bandits es el último proyecto que se añade a la larga lista de series que Apple tiene planeadas para su servicio de streaming. Por otro lado, la nueva serie de las tortugas Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles aún no se estrena y Nickelodeon ya anunció su segunda temporada y además dijo que va a tener 26 episodios. Esto es una decisión poco común pero no me extraña porque las primeras reacciones son muy positivas. Hace unos días Nickelodeon transmitió el primer episodio para crear expectativas y los resultados fueron muy buenos. Y pasando al mundo de las figuras y coleccionables todavía estoy tratando de analizar toda la información, todas las exclusivas y todas las cosas que vienen que salieron en la Comic Con. Pero por el momento puedo decirte que NECA se llevó el corazón de muchos de los asistentes con estas revelaciones. Que incluyen figuras de las franquicias de Depredador, Aliens, Tortugas Ninja, Karate Kid, Terminator, Gremlins, Chucky, Mike Meyer, Jason Borges y mucho más. Vamos a darle un vistazo a la figura de rayita de los Gremlins. Esta figura mide aproximadamente 15 centímetros de altura, tiene 25 puntos de articulación que incluyen las orejas y la mandíbula. Esta figura es totalmente nueva, NECA ha vuelto a esculpir por completo el cuerpo original de su figura original de Gremlins. Y lo mejor es que viene con motosierra, patineta con ruedas giratorias y manos intercambiables. Tengo que resaltar que no es la única figura ya que también hay otros Gremlins. De la película de terror de la novia de Chucky tenemos este paquete que incluye a Chucky y a Tiffany. La falda es de tela y ella viene con un par extra de brazos para poder usar su icónica chaqueta de cuero. El set incluye toneladas de accesorios para recrear las mejores escenas de la película. Seis cabezas intercambiables, dos palas, dos pistolas, dos cuchillos, botella, una hacha, un collar y muchas cosas más. Estas figuras miden unos 10 centímetros de altura y tienen más de 20 puntos de articulación. Con esto termino el video y aprovecho para comentarles que voy a estar publicando videos solamente los domingos. Resúmenes de lo más importante de la cultura pop como lo que acabamos de hacer. Esto se debe a que el canal está creciendo mucho y nos estamos diversificando. Esto quiere decir que estamos entrando a otras plataformas y necesito el tiempo para poder crear el material para algo nuevo. Que sé que les va a gustar mucho porque lo han pedido por bastante tiempo. Pero todavía no puedo decir más, pero son muy buenas noticias y algo que les va a gustar. Así que casi lo revelaba, pero no, no, no puedo decirlo. Y bueno, recuerda de ver nuestros videos recomendados. Si no has visto nuestra cobertura de la San Diego Comic Con, por favor, ve los videos para que estés bien informado. Y recuerda que si esta es tu primera vez en Tube Radio, suscríbete al canal porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto. Y lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides. Si desea un hijo de la radio, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale click a esa campanita porque YouTube ya no nos está favoreciendo mucho. De hecho, les iba a decir que si realmente te sientes un miembro activo y tienes un cariño especial por el canal o por mi persona, ayúdame a compartir estos videos porque ya YouTube no ayuda tanto a los canales que tienen 4 o 6 años. Y la mayoría de nosotros que estamos en este género, pues ya tenemos más o menos esa edad. Así que sería muy chido de tu parte si apoyas de esta manera al canal. Compártenos. Vamos a tratar de hacer estos videos virales. Que sepa la gente que hay una comunidad que hace las cosas de esta manera, ¿no? Muchísimas gracias por eso y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias por quedarte en nuestra cena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente. Y la pregunta de este video es... ¿La película de los nuevos mutantes y Dark Finks serán canceladas? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Que le pregunte después. Así que nos quedaremos con la duda, pero en el siguiente video volveré a hacer esta misma pregunta. ¡Nos vemos en próximos videos! ¡Adiós!